Hola, saludamos a toda nuestra audiencia hoy en nuestro programa, les damos una calurosa bienvenida y en este programa de hoy vamos a hablar de algunos beneficios importantes que tienen algunas de las empresas que forman parte del grupo del club de suscriptores de data inmobiliario que viene entregando a través de nuestros aliados una serie importantísima de beneficios para toda la comunidad en esta ocasión me acompaña María José Gómez, la directora de redes sociales y de asesoría publicitaria del club y con quien vamos a compartir este set hoy y quien además nos va a contar la enorme cantidad de beneficios y de programas a los cuales van a acceder ustedes como entidades o copropiedades que están suscritas a nuestros servicios que forman parte de nuestro programa de proyección social dentro de nuestro rubro de trabajo Te damos la bienvenida María José, buenas tardes Hola Marta, muchas gracias, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación para poder contarles sobre los beneficios del club del departamento ante el club de suscriptores data Muy bien, hemos estado tejiendo una serie de prospectos y de experiencias lindas acerca de la magnitud de los servicios tan importantes que tiene el club del departamento para poder compartir con nuestros aliados y con la gente que forma parte de nuestros clientes y me parece importante contarles en primer lugar que es el club del departamento y que servicios tenemos Bueno, el club del departamento es un espacio ubicado en Pance, a tan solo 20 minutos de la ciudad de Cali con una ubicación privilegiada, cerca al río Pance, con piscina semiolímpico para adultos piscina para niños, juegos infantiles, bueno y muchos otros como servicios que pueden ofrecerle a la familia, a la comunidad y por eso hacemos parte hoy del club de suscriptores data para brindarle todos nuestros servicios y todas nuestras instalaciones a todas las familias que puedan acompañarnos Muy bien, cuando tú estás hablando María José y hacemos énfasis en este trabajo tan importante que es que sean, pertenezcan a la club de suscriptores entonces tú me vas a dar la oportunidad de que yo le cuente un poquito acerca de este tema tan interesante a todos nuestros posibles clientes y nuestros clientes para que sepan que a partir del mes de junio todos tienen derecho a acceder a estos bienes y servicios dentro de los cuales algunos ya estábamos pendientes y les venimos prestando desde el año pasado El club de suscriptores está conformado por todas las personas que forman parte de nuestra lista de clientes y tienen acceso a unos bienes y servicios que de manera muy específica y con condiciones de beneficios muy especiales les entregamos a todas las comunidades que se suscriben a nuestro servicio Vale decir que en el caso de la suscripción el hecho es, cuando es nuestro suscriptor que es la condición sin la cual no se puede acceder a ese servicio se enrutan inmediatamente en un número muy importante de servicios especializados, de bienes y servicios que pueden adquirir todas las comunidades que forman parte de la suscripción para que accedan a esos bienes tenemos odontología, tenemos servicios funerarios tenemos hoteles, gimnasios tenemos acceso al club de ustedes que tiene avistamiento de aves, pesca deportiva zona de picnic, hotel, restaurante, salón de fiestas bueno y de todas las cosas ahora maravillosas que vamos a hablar del club pero también existen un montón de empresas adicionales que estamos entregándoles por el solo hecho de ser suscriptores nuestros entonces, ya no solamente tienen una serie importante de un portafolio extensísimo con los que cuenta nuestra empresa sino que adicionalmente tenemos muchísimas empresas aliadas que están favoreciendo el acceso a los bienes y servicios con nuestra suscripción entonces yo quiero, María José, que me cuentes un poquito más detallado acerca de todos los programas que nosotros podemos adelantar con la comunidad y que por ejemplo cosas tan espectaculares de las que no gozan todas las regiones por ejemplo como nuestro famoso avistamiento de aves dentro del club en qué consiste cómo se puede beneficiar la gente de esto porque hay mucho ecoturismo dentro del programa entonces cuéntanos de qué se trata bueno, pues el club del departamento por su privilegiada ubicación en Pance y tan cerca a los farallones cuenta con una gran biodiversidad que puede ser disfrutada por las personas que nos visitan entonces el club ha diseñado tres rutas especiales para conocer todas las aves que nos visitan diariamente dentro de las instalaciones el tema con el club es que estamos tratando como de llegar a ser pioneros en turismo de naturaleza turismo sostenible turismo responsable con el ambiente y por lo tanto a través de todos nuestros servicios somos muy responsables con el ambiente y nos comprometimos con hacer como una estrategia integral que incluya obviamente el turismo y que incluya también el cuidado y la preservación de la naturaleza entonces el club del departamento tiene unas instalaciones muy bellas que pueden ver y que pueden disfrutar donde obviamente contamos con todos los servicios y las comodidades como una piscina, como el lago de pesca como las canchas deportivas pero además de eso un contacto completo con la naturaleza con el entorno natural lo que trae esto la tranquilidad el disfrute que puede generar para la gente y para la familia compartir en espacios naturales tan agradables y tan lindos como lo es el club del departamento entonces eso es básicamente como uno de los servicios el avistamiento de aves con toda una caracterización de las especies que nos visitan las especies migratorias las especies nativas especies endémicas tenemos 18 especies que solamente van a encontrar en el Valle del Cauca entonces súper interesante visitar el club y poder conocer todo este recorrido de avistamiento de aves que además de todo es hoy en día como un gran aporte al turismo de naturaleza en el mundo es como uno de los turismos que más crece y estamos completamente convencidos de que el departamento puede crecer y puede desarrollarse a partir del turismo de naturaleza entonces por eso le apostamos como tan de frente a este tema que nos encanta que nos mueve el corazón que es la naturaleza y el cuidado pues como del ambiente que bien cuando tú me estás hablando de toda la actividad de la enorme cantidad de actividades de conservación de la naturaleza y preservación estoy hablando también del tema del esparcimiento de un tema que se puede convertir en un tema de vida familiar cuéntanos qué podría ser una familia que decide ir al club a pasar un puente un fin de semana una semana de vacaciones con qué podemos encontrarlo bueno pues digamos si yo llego al club del departamento el domingo que me voy a poner a hacer yo digamos que yo puedo llegar meterme a la piscina comer un rico almuerzo vallecaucano típico después hacer un senderismo ver aves disfrutar la naturaleza hacer camping pues hacer un ping en familia tenemos unas instalaciones como aptas para una fiesta del tamaño de una empresa o una fiesta del tamaño de tus hijos entonces pues como que rápidamente podemos acompañar tus eventos deportivos tus eventos culturales, sociales, empresariales y el club tiene como todas las instalaciones y toda la capacidad para atender grandes y pequeños eventos con pues obviamente el contacto de la naturaleza pero además de todo con el esparcimiento de la familia lo que significa el deporte la piscina es como un espacio muy chévere y divertido para todos en la familia no solamente los adultos sino también los niños tienen un parque infantil tienen una piscina para niños entonces creo que el club se presta para que todos en familia disfrutemos el fin de semana y pasemos un muy buen momento Fuera de cámaras tú y yo hablábamos precisamente de la importancia de este programa y de la posibilidad de darle a nuestra gente un programa bueno, bonito y barato para tener esparcimiento la familia y qué tal si eso mejora las condiciones no solamente del pasar de vida de la, digamos como de la convivencia de la posibilidad de que las personas dejen allí todo el peso de la vida y disfruten allí de una instancia maravillosa que pueda tener quiero que me digas al menos 18 actividades que uno puede encontrar dentro de la vida de esparcimiento dentro del conjunto que pueda dentro del club que uno pueda pensar en realmente que valga la pena ser parte de este gran proyecto bueno, entonces empecemos por un restaurante típico de comida vallecaucana piscina semiolímpica para adultos piscina para niños, pista de ciclomontañismo canchas deportivas, fútbol, baloncesto también podría ser el senderismo el avistamiento de aves el camping, el picnic los eventos sociales los eventos empresariales los eventos nocturnos porque también podemos organizar fiestas tenemos una alianza con el Ecotel El Castillo así que también podrían hospedarse o también podrían hacer camping no sé qué más actividades como te antojas de participar bueno, tenemos también los juegos infantiles para los niños también tenemos la posibilidad allí de acceder a la parte privada del río Pance que me parece espectacular esa zona adicionalmente que puedes comer al lado del río en forma atendido en unas mesas muy especiales en un clima muy bonito se presta para hasta para un tema romántico de celebración y todo eso bastante bonito la chorrera está también una chorrera natural tenemos ping pong billar sapo tenemos juegos diferentes juegos como colombianos en fin yo creo que las instalaciones son muy grandes y tenemos 14 hectáreas de diversión comodidad, familia y naturaleza qué maravilla y para cuándo estará el lago de pesca pues el lago de pesca en este momento ya están llenados entonces esperamos que sea muy pronto para inaugurar el lago de pesca deportiva con el club de suscriptores ok también nosotros estábamos hablando al inicio de nuestro programa que hay una perspectiva de desarrollo de actividades como bien sabe el convenio interinstitucional es para promover la calidad de vida el acceso a la diversión y vacaciones recreativas para los copropietarios que sean suscritos a data o sea que van a tener van a gozar de los mismos beneficios como si fueran funcionarios públicos inclusive con un precio menor mensual por la afiliación al club sabiendo que son nuestros suscriptores y eso genera una dinámica muy importante entonces me gustaría que contaras un poquito acerca de las posibilidades que tenemos de los campeonatos y de vacaciones recreativas dirigidas y todo esto para que la gente mire en perspectiva qué se viene y mire la importancia de este proyecto de vida para mejorar la calidad de vida de todas las comunidades Sí, yo creo que aquí hay un momento muy importante también para el club y es el hecho de abrir sus puertas a través del club de suscriptores data a otros afiliados nuevos porque es como una ventaja exclusiva para el club de suscriptores data y es poder ser parte del club del departamento sin ser funcionario público entonces abrimos nuestras puertas a través del club de suscriptores data y ofrecemos y ampliamos nuestro portafolio de servicios y de actividades precisamente para mantener esa calidad del club de suscriptores y mantener obviamente nuestra gran calidad en cuanto a los servicios del club del departamento entonces lo hablamos ahorita y estábamos hablando de la posibilidad de organizar campamentos de organizar campamentos juveniles vacaciones recreativas para los niños El fin de semana de familia Un fin de semana de familia Tardes especiales para las personas que puedan disfrutar del club entre semana Precios especiales O sea, obviamente la cantidad de beneficios va a crecer exponencialmente cada vez que este convenio y esta relación Mira que muchas copropiedades no tienen la posibilidad de un salón importante donde puedan atender su asamblea y las instalaciones del club me parece que tienen una cantidad de cosas adicionales que pueden ofrecerle y tú sí, para que muchas de las personas las familias se vayan completas una sola persona esté dentro de la asamblea y los demás estén disfrutando del club Claro, ese plan está buenísimo Sí, ese plan definitivamente está buenísimo porque cuentan con la alimentación el espacio el video bin lo que necesiten personas atendiéndolos entonces como que tenemos todo para que sean una excelente asamblea y su familia pueda disfrutar de la comodidad del club y pues cualquier otro tipo de evento que también les hubiera gustado practicar en su salón social si no lo tienen pues el club del departamento es una alternativa para poder celebrar en familia hacer un evento Otra de las cosas que tenemos normalmente es que hay sabemos todos los que vivimos en Cali sabemos que hay déficit de salones de fiestas que hay muchos salones que ya llevan hace año y medio dos años que están reservados para una ocasión especial qué lindo poder ofrecerle a través de las instalaciones la posibilidad de también como lo hemos conversado el precio especial para la gente para matrimonios aniversarios cumpleaños primeras comuniones es decir que todas esas actividades puedan desarrollarse además en un plan divino porque tienes la gente con la posibilidad de que esté reunida todo y que tenga muchas actividades para hacer así que me parece muy interesante a pesar de que convenio es con nosotros a pesar de que soy la directora de ese convenio y todo eso me gustaría muchísimo que tus propios labios le cuentes a mi audiencia a la que quiero y protejo por sobre todas las cosas que como con este trabajo lo que queremos es mejorar la calidad de vida de todas las familias nos cuentes cómo vamos a funcionar para las personas que están interesadas en o sea el primer requisito es que sean suscriptores de data inmobiliario para poder acceder a los servicios con tarifas diferenciales y con toda esta cantidad de beneficios importantes porque inclusive no solamente tú sino que todas las empresas están viniendo a contar por qué es tan importante este tema para todas las familias porque son cosas del día a día cosas que están necesitando de manera permanente entonces la idea contigo sería que les cuentes cómo funcionaría la afiliación con el club del departamento bueno pues siendo miembro del club de suscriptores data y puedes participar del club del departamento afiliándote y pagando mensualmente 20 mil pesos que es una suma muy económica para todos los beneficios que tiene el club del departamento entonces esto es un beneficio exclusivo para el club de suscriptores data y tiene que ver con permitir la afiliación sin ser servidor público posteriormente no vamos a cobrar la parte hay que contarle que data inmobiliario paga la inscripción de las personas que son 40 mil pesos nosotros las pagamos y les entregamos a ellos la posibilidad de que cada grupo familiar por 20 mil pesos pueda todas las veces que quiera dentro del mes utilizar los servicios pero cuéntanos cuáles son los beneficios exactamente o los con esos 20 mil pesos si van todas las semanas toda la familia dime a qué tienen derecho bueno tienen derecho al acceso a las instalaciones y con ello al disfrute y goce de todas las 14 hectáreas de diversión naturaleza y contacto como con la familia entonces básicamente con esa suma tú tienes acceso a un restaurante de comida vallecaucana de alta calidad a las piscinas a los juegos infantiles a las canchas múltiples hacer reservas para los eventos que necesites en tu familia con tarifas especiales todo con tarifas especiales claro que sí o sea que estaríamos hablando de que una familia por 20 mil pesos puede tener si quiere cada 8 días la posibilidad de ingresar con todo su grupo familiar y pagar el consumo también con tarifa diferencial dentro del club eso nos da la oportunidad de que la diversión y el mejoramiento de la calidad de vida basado en la expansión en toda esa parte de acceso a la naturaleza pues se vuelve a parte como de nuestro rito de vida y que nos pueda permitir mejorar la calidad de vida de toda la comunidad que es a la que estamos queriendo mejorarle su entorno ¿tienes algo más para contarle a nuestra audiencia? pues digamos que también existen otros clubs en el municipio y nosotros nos destacamos por ser un club muy económico que está al alcance de todos y que democratiza la oportunidad de tener diversión a la mano entonces creo que es una oportunidad muy grande acceder al club del departamento que es cerca que tiene unas instalaciones espectaculares que está cerca al río que tiene naturaleza diversión y comodidad y que es una como digamos una versión muy económica de un gran club y que no se nos olvide también que aquí hay un tema que se vuelve digamos afectuosamente importante para la gente porque hay un tema que es el río Pance es un río que de alguna manera ha marcado la vida de los de los vallecaucanos y de los caleños de manera muy especial y van a tener acceso a inclusive a la zona privada a tener un almuerzo delicioso al lado del río a tener la zona de picnic eso me parece absolutamente espectacular porque hoy 20 mil pesos con 20 mil pesos no te comen ni quiera una hamburguesa y eso te da la oportunidad inclusive de que las personas tengan la posibilidad de ir todas las veces que quieran al club para disfrutar en familia bueno queridos amigos solamente queremos contarles a través de una serie de eventos que van a ocurrir dentro de este programa que cada una de las empresas que les van a ofrecer servicios especiales a todo nuestro grupo de suscriptores puedan certificarles de primera mano con los interesados en cada uno de los proyectos toda la cantidad de beneficios que ustedes van a tener a partir de este mes para nosotros es un gran placer el compromiso de data inmobiliario sigue latente vigente presente para generar un mejoramiento no solamente de la calidad de vida de las personas que están en propiedad horizontal sino también para proteger tu patrimonio le damos nuestro agradecimiento a nuestra invitada de hoy a María José para que nos que ha tenido la gentileza de venirnos a contar un poco acerca del tema e invitarla para una próxima oportunidad que podamos ya tener la programación completa de todas las actividades y los campeonatos que vamos a realizar entre las copropiedades para que podamos mejorar digamos todo ese desfoque que requiere la gente para poder estar en unas condiciones anímicas mucho mejores para que redunden en una mejor convivencia para toda la comunidad bueno queridos amigos esto ha sido todo por hoy los invitamos a nuestro próximo programa en la cual les vamos a contar otros beneficios a los cuales se van a hacer a través de nuestra suscripción hasta pronto bienvenidos al club social y deportivo gobernación del valle un espacio rodeado de naturaleza y vida nuestra razón de ser es el bienestar la salud y diversión de nuestros visitantes contamos con 15 hectáreas para vivirlas al máximo instalaciones para pequeños y adultos zonas verdes para conectarse con lo natural aquí se respira tranquilidad en cada espacio la felicidad se encuentra en el agua promovemos actividades lúdicas y deportivas con espacios amplios y un personal dispuesto a la atención con excelencia ven y disfruta de la naturaleza en su máxima expresión con familia y amigos un lugar en donde la vida se reencuentra con lo esencial estamos ubicados en un paraíso de río cordillera y bosque que te espera para descubrir la magia de nuestro valle del cauca bienvenidos al club social y deportivo gobernación del valle de nuestro 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 valle Gracias por ver el video.